Sí, es un taller organizado por la Secretaría de Ambiente de la provincia en conjunto con el Ministerio de Ambiente de la Nación donde se presentan los objetivos del Fondo para el Cambio Climático es un fondo internacional que gestiona, digamos, distintas alternativas para ayudar a las ciudades costeras a combatir los efectos del cambio climático y bueno, principalmente, como todos conocemos en nuestro caso lo que es las inundaciones. ¿Un fondo económico? Exactamente, sí, es un fondo internacional para el cambio climático que se gestionaría de manera internacional con la República Oriente del Uruguay entonces está el Comité de Fiscalización Ambiental que va a estar acá en Concordia durante hoy toda la jornada estamos haciendo mesa de gestión con Concepción del Uruguay, Gualeguaychú San José, Colón, Liebi y Puerto Yerba y Concordia y después el día de mañana ellos ya se van a estar yendo a la República Oriente del Uruguay en Paisandú precisamente para hacer el mismo trabajo y así para desarrollar una propuesta en común. ¿Eso es lo que están haciendo en este momento, digamos, tratando de de alguna manera focalizar en prioridades? Exactamente, lo que están haciendo es informarse sobre cada municipio en qué situación se encuentra, cuáles son las necesidades, cuáles son los impactos del cambio climático en cada municipio para así poder recabar toda la información necesaria y poder empezar a formular este proyecto. En Concordia, por ejemplo, ¿cuáles serían las prioridades, hermano? En Concordia estamos muy avanzados en lo que respecta a la gestión de proyectos y el desarrollo. Acá tenemos áreas como es defensa civil, gestión de riesgo, medio ambiente, tenemos toda la parte del instituto de vivienda, la unidad de proyectos estratégicos y tenemos el área de obra y servicios públicos en general que está trabajando hoy en día el desarrollo de la defensa central. La idea es aportar desde la estructura provincial todo lo que sea necesario para poder dar fortalezas a lo que este proyecto necesita para recibir esta ayuda financiera, tanto sea para Uruguay como para Argentina, y fortalecer los municipios en sus requerimientos, apoyarlos en todo lo que es el análisis de riesgo porque sin esa base de datos es imposible poder hacer un sustento de lo que el proyecto necesita. Sí, Concordia es un escenario grande donde hemos visto, digamos, hechos muy lamentables, yo en lo particular he trabajado inclusive en las inundaciones de acá, he venido a prestar ayuda, pero te digo que también hay que tener en cuenta por ahí ciudades más chicas y como lo digo de entrecasa, la cachetada a un nene le duele más que a un grande y por eso también hay que tener en cuenta aquellas ciudades chicas que si bien por ahí no tienen tanta connotación pública, pero que también la han sufrido, entonces bueno, eso es lo que busca este proyecto, ayudar a Concordia y ayudar a otras ciudades como Colón, San José, con Colón Llevi, con Colón, bien dije, Gualeguaychú, sufren este acecho, este cambio climático como en otros lugares, pero hoy estamos tratando directamente lo que es el Uruguay y estas ciudades de impacto.